El peligro Escena Llegaba Cuevas Maldonado GOOOOOOOL 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 Gimnasia Gimnasia 1 San Lorenzo 0 Durante todo el partido San Lorenzo Había mostrado que podía tener algún inconveniente En la pelota parada Es la primera jugada en el rebote Pero allí parecía complicarlo Seriamente Cancha Cuevas Él no puede cabecear Pero en el rebote Maldonado Se encuentra con la pelota y de gine de primera Ahorrando tiempo y con mucha potencia Ajustando el tiro al palo derecho de Navarro La pelota y de la pelota y de la pelota La pelota y de la pelota y de la pelota Le quedó Adrián González 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 La alegría de Bordagaray que hace un ratito nada más ingresó el exjugador de Defensa y Justicia El centro que parece no tener ninguna consecuencia grave Le queda Adrián González Vamos a ver la posición de Bordagaray Está habilitado, siempre habilitado No hay ningún reclamo posible Cabezazo perfecto Al palo de César que se queda sin reacción Por la inesperada de la jugada Hay que hacer un párrafo para destacar aquella recuperación de Alejandro Gómez En la jugada previa Un Tito Cardoso Bordagaray con la pelota La metió para Bergesio Atención Gómez por adentro Bergesio ¡Qué golazo! ¡GOOOOOOOL! 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 San Lorenzo 2 GINASIO 1 Un burazo que hizo Bergesio A los 46, casi 47 Gala San Lorenzo 2 a 1 La cara de Madelon El silencio del estadio Se tiraron con un celular a Bergesio Una victoria que hasta hace algunos minutos parecía impensada Un remate fantástico Fabuloso impacto de Bergesio Recibe, gira Tiene comodidades para patear Pero después es todo, puro mérito del delantero